¡Ya nomás! ¡Todos se va a bailar! 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 Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Pero en tu canto, en tu canto A todo el mundo este baile con la canto Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuga, bailemos con el ato Bailemos con el tuga, 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 tuga Bailemos con el tuga, bailemos con el ato Bailemos con el tuga, 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 tuga ¡La fama, 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 fama! ¡Viva su gana, viva su gana! Y la chora se va, se va, se va, lo he quitado Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el amor de Chona Todo la conoce con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Si a Dios va, no bailes y tengo una bomba Si a Dios va, no bailes y tengo una bomba De la cara a la banda con la primera canción Y la sonda al huevo luego busca bailador La sonda al huevo luego busca bailador La gente no mira y le empieza a gritar La voz, la mochona, nadie te puede igualar La voz, la mochona, nadie te puede igualar Si a Dios me lo maile, a Dios me lo maile A Dios me lo maile, a Dios me lo maile Ella baila de todo Ella baila de todo Y la zona, y la zona, y la zona Se mueve, se mueve, se mueve Contra la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Shibona Su manido, y ella no se hace con ella Diario, mano, baile, se encontró la garrafa Diario, mano, baile, se encontró su chipombo Se arranca la banda con la primera canción Y la zona, y volvelo, busca bailador Y la zona, y volvelo, busca bailador La gente de vida, mire, mis panoritas Damos, damos, solos, nadie supe de igualdad No, 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 nadie te puede matar El asol se manda a mi bote de luna Ella baila de todo, con la piel de su toque Ella baila de todo, con la piel de su toque Ella baila de todo, con la piel de su toque Juntos, 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 solida ¿Cómo lo baila ella? La voz de ella Unos éxitos de esta noche, fútbol y sus favorosos primos Bueno, baila la paulina En la placina de la vieja barriada En la placina de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujilla Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver qué pasó a qué ¿Qué sería de la voz de la mojilla? Si te ganaré de mi palo No volvería a dotar más a nadie Con lo que yo no tengo pensado La castigaría con la cuarta larga Con el palo y palo Ay, yo le daría La castigaría con la cuarta larga Con el palo y palo Ay, yo le daría 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!